Bueno chicos, estamos en Lucky Island y hemos vuelto a este modo de juego Ya sabéis que me gusta muchísimo chicos Esta última semana he estado jugando a Skywars Y lo he subido al canal chicos Pero me apetecía y tenía muchísimas ganas de volver a Lucky Island De jugar aunque sea una partida Madre del amor hermoso de la que me he salvado De jugar chicos una partida a Lucky Island Madre mía, mando perla de Ender Como me tengo una espada he ganado Pero bueno, a ver chicos Preparados, vamos a intentar Madre mía, otro agujero, otro barranco Y una espada de diamante Vale, tenemos esto, esto, me pongo esto Esto no lo quiero para nada, esto tampoco Pero bueno, chicos Vamos muy bien, o sea no me quiero hacer el churro ni nada Pero es que vamos genial A ver, solo falta que aquí me toque algo bueno Vale, eso no me gusta, pero por lo menos Bueno chicos, sabéis lo que os digo ¿Qué nos dices Enrique? Pues que una perla va para aquí Y voy a abrir este cofre de aquí, o sea este cofre no Este, vamos a comer un poquito Y otra perla va hacia allá Si, si, es que me la juego tío, es que es que Es que me la juego chaval Buah, eso ha sido increíble Pero bueno, ya estamos en el centro Que era lo importante Ahora vamos a ver si nos podemos llegar a chetar Uno Este, este es un agujero Fijo, vale Esto no me gusta para nada Pero bueno, por lo menos algo es algo A ver Abrimos esto Un cofre explosivo, no me gusta Esto Pero que es eso tío Dios Otro agujero Chicos Hoy Luke Island no quiere que gane Vale, no quiere que gane Está todo en contra mía Me están tocando bloques Cofres explosivos Me están tocando agujeros De hecho me han tocado tres agujeros Y eso es muy, 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 muy difícil Que te toquen tres agujeros En un mismo En un mismo mapa En una misma partida Bastante complicado Pero bueno, va Estamos bien chicos Estamos bien Tenemos todo lo que Hostias, me falta comida tío Mira que Que sabía yo que me falta Tiro esto al suelo Mira yo que me faltaba Que sabía que me faltaba algo tío Pero no sabía que Y si, si La comida Es lo que me falta Así que vamos a intentar matar a alguien Es que sabéis lo que pasa Que si Vale, de acuerdo Estoy en el Estoy en el En el centro Pero y que Eso de que sirve Si no me seto O sea Si no tenemos Madre mía Aquí había un Luke Escondido Este es un agujero también Que te juegas Que es un agujero Que es, que es, que es, que es Una varita de corazones No está mal Ey, ey, ey Más Luke Más Luke Ocultos Tenemos pan, tenemos pan Bien Vale, 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 vale Madre mía Esto ya está fónico, chaval Tenemos pan Vamos a comer Que la palmamos, eh Muchísimo cuidado Y ahora vamos a hacer una cosa épica, chicos Que es Ir a por aquella peña A ver, sentí que no te vayas del centro Del centro, pero Es que me aburro Me aburro Si campeón me aburro Así que Dejadme, dejadme que explore un poquito Espero no cagarla ahora Porque la voy bastante bien Pero bueno Dejadme Dejadme un poquito A mi aire Y veréis Véis que pedazo de partida me saco Vamos a romper esto LOL Esta arma es mejor Fijo Si es épico Madre mía, chaval Creo que gano Creo que gano Creo que gano, chaval Buah Con eso me lo he jugado, eh Dios Pensaba que era Un agujero de esos Que la palma, chaval A ver, chicos ¿Cuántos quedan? Quedan cinco en la partida Voy a visualizarlos bien A ver Por ahí no hay nadie Por ahí tampoco Ajá Vamos por aquí Vamos a tirarnos aquí abajo Y vamos a ver si aquí No, aquí no hay ningún cofre En todo caso Un cofre, no Un gluki En todo caso hay aquí un gluki Que tampoco que está cogido A ver, a ver, despacito Muy despacio Muy despacio Porque no estoy encontrando a nadie Y eso me da bastante miedo Al mismo tiempo Silencio, silencio Vale, chicos Tienen que estar en la otra ¿A qué viene por mí? He visto He visto una idea, eh Por aquí He visto a alguien He visto Madre mía, madre mía, madre mía Estoy con una tensión Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a shiftear un poquito Para que por lo menos le cueste un poquito más verme a la, a la, a la persona que me quiere matar Porque he visto por aquí cerca a alguien, tío Llamarme paranoico Pero es que lo he visto A ver Sí, vamos para allá Vamos Me da un miedo caminar por estos sitios Porque yo no soy bueno corriendo y haciendo parkour Así que Lo más probable es que me caiga Sube, anda, sube Gracioso Ey, aquí puede haber alguien, ¿no? Escondido A ver Pues no No, no, no O sea, parecía que sí, pero no A ver aquí Por cierto, si hay alguien que Mira, qué susto Pensaba que alguien se ha ido al centro Aunque, por cierto Si hay alguien que se ha ido al centro Va a dar igual que esté en el centro Porque en el centro no hay nada O sea, lo he dejado yo todo sin Vamos para allá Espérate, me mata a mí, tío Menos mal que lo he matado yo, chaval Menos mal que lo he matado yo Porque es que Tengo una mala suerte en este juego Que no es ni normal Vale, comemos Y estamos bastante bien Vamos Vale, quedan dos Vale, quedan dos en la partida Chicos, quedan dos en la partida Ahora hay que tener muchísimo Concentración Porque yo no tengo perla a vender ya Eso es una cosa que me molesta muchísimo Qué pena, tío, qué pena A ver lo que hacemos ¿Esto qué es? Un pico de diamante No está mal Madre mía, tío Madre mía Venga, 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 venga Enrique, Enrique Tú puedes, tú puedes ¿Dónde está el tío? Hola, tía ¿Dónde está? Ya lo estoy viendo Madre mía ¿Dónde está? Chicos, ¿veis dónde está? El punto mío está allí Allí está Madre mía Madre mía Para ir a por aquel chico Bueno, pues nada Tenemos que ir O sea, así de claro Así que vamos a poner bloques Y vamos a ir Es que no tenemos otra Vamos a coger esto Madre mía, chaval ¿Dónde tengo que ir? ¿Sabéis? Puf Venga, vamos Vamos Venga, vamos A ver, esto Joder Qué mal, qué mal, qué mal Es que estoy nervioso, chicos Quedamos dos Y normalmente nunca me saco partidas Y por una vez que estoy jugando Y voy a ganar O sea, estoy emocionado Estoy emocionado A ver Por ahí no hay nada Por ahí no hay nada ¿Qué tío está allí? Sí, vamos a ir despacito Vamos a ir rodeando Poco a poco Hasta alcanzar a nuestra víctima Que está por ahí Mira, mira Allí hay lucky island Allí hay lucky Me confundo, tío Allí hay lucky blocks Lo más gracioso sería Es que me encontraron Una perla de ender Dentro de uno de ellos Sería épico, tío Sería épico Ganaría la partida Joder Bueno, más bloques No está mal A ver, por aquí no Vamos a ir para allá Que hay otro lucky Vamos, vamos, vamos Está por ahí Está por ahí el chico, eh Está por ahí Yo lo he visto por aquí Bueno, manzanas Vale, pues nada Bien, gracias No me interesa mucho Pero gracias Yo lo he visto Se está construyendo una casa En Minecraft Una casa minecraftiana Así que vamos a ir a por él No tiene Es que es algo que pasa Que si voy Es muy posible que me mate Las cosas como son Me va a matar Pero yo lo voy a intentar A ver, a ver, a ver Esperito Vale, está desprevenido Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis Chicos, chicos Que lo mato Que lo mato Que lo mato Que lo mato Mira, mira, mira Mira Se está haciendo una casita En Minecraft Pobrecito ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? Y tenía esta perra de Ender ¿Pero qué estaba haciendo este? Se estaba construyendo una casa Bueno, chicos Hemos ganado Madre mía En serio Es que ni me lo creo Estoy tan dormido Que no sé ni ni Madre mía Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Madre mía Es que cuando gano Me emociono Porque nunca ocurre Casi nunca ocurre Pero bueno, chicos Al fin ha ocurrido Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartir Se agradece mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!